y dice mediante menos un nuevo capítulo final en esta oportunidad les voy a traer otra parte de esta serie no oficial donde estamos abriendo packs reales y estamos armando un trabuquito de equipo la otra más hablemos cinco packs en esta oportunidad creo que vamos a ver también cinco digamos es que tal nos va voy a mostrar obviamente los clips o los momentos más importantes no todo y luego mostramos el equipo y le vamos a meter play ball así que amor el primero aquí rápidamente en direct esto lo mostrar completico y vamos a qué tal nos va saliendo o quién nos sale en este pack primero tenemos al gran panita tyler mailey luego john gray de wolf luis urias tenemos otra vez a wander franco luego tenemos a el gran roberto pérez pasamos de robertico a brad keller para que le pasamos al gran aaron ashby luego tenemos al gran boy with jr este puede ser nuestro primer gran pick luego tenemos a gerrit cole de chef ahí se ve el pan a gerrit cole tenemos relevista pues tenemos el gran emmanuel clase o mira quién nos salió aquí nos salió el eran barais harpa tenemos una cartita que vamos a seguro el nando fernando tatish junior pues tampoco está ahorita en el juego pero si no también lo usáramos el eran buster posy 35 aniversario vacíladas bueno ya armado el equipo se los va a mostrar de la siguiente manera pasamos a la pantalla que conocemos y tenemos de catcher calry light en primera base frederick frieman luego tenemos en segunda al gran carita de verse no sé muy bien pero ahí está el hombre carita de verse luego tenemos bob y shit luego pasamos a chris baryan el pan a chris el sin clutch mike trout luego pasamos a louis robert claro que sí luego a michael harry o gibson en la mejor carta que nos ha salido hasta el día de hoy bueno vamos a ver pues tenemos obviamente a bob gibson y no vamos a enfrentar a luzardo loco lo que imagino estamos a luzardo nos fue malísimo así que vamos a ver qué tal nos va en este partido pues pero vamos a ver lo único medio malito que no es súper mal es medio malito es nada más el hecho que no tenemos full energy con gibson entonces está como tres cuartos palabra cierta no creo que nos joda mucho realmente pero bueno igual tenemos otros pitcher pues bueno señores hay dos cosas que quiero también decirles ahorita con con esto con estas miniseries se puede llamar así que estamos sacándonos de los packs reales si les gusta como lo dije en el primero lo digo ahorita y no sé cómo son esponches háganmelo en los comentarios que podríamos hacer esto empezando 24 pero hay una serie que voy a hacer el 24 100% que es relacionada con un packs eso es todo lo que lo voy a decir para más información apenas salga 24 ya nos pondremos con esa yo no sé cómo no está súper ponchado pero esto seguramente termina con ron pero si se quieren más packs reales a gameplay háganmelo saber pero yo no sé cómo está ponchado pero realmente hay una serie que se viene en el 24 relacionada con pack señores así que ahí se las dejo pues tenemos el inning medio milagroso ese ese turno fue de esos que terminan en un ron pero bueno 1-2-3 para bob gibson así que bueno es demasiado bueno loco pero así no etcétera john donaldson fue el mejor pitcher del juego para mí es mucho mejor lo digo en serio que randy johnson llámenme loco pero es que es el sincarcuto randy johnson no lo tiene perfecto conche bien ahí bob gibson lanzamiento nada para mike trago sin problemas rafael de verse vamos a ver lo que vamos a ver el tema el luzardito bichet me sirve en verdad yo bueno sí me sirve porque ajá pero ese vería early fue muy 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 generoso loco muy generoso demasiado generoso es demasiado buen es muy complicado conseguir en la vaina porque es que te lanzan todo todo tiene todo lo que quiere rápido lento diferenciales quiebre palabra cierta es demasiado máquina loco ladito con un hit citó para conche de milagro es un caramelo caramelo hay que la ron lanzamiento un lado para real mutuo bien bien frederick frie frederick frieman frederick frieman bien nosotros hicimos nos dieron un regalo hicimos nada era un regalo no hizo nada como más o menos en la misma línea pues siempre extrae siempre extrae loco cuarto inning perfect con che bien con che no se llama pedro pero estaría ponchado ya pero estaría mega ponchado ya sea pero mega ponchado todos perfecto un súper poncha un lanzamiento un lado early swing sin problemas a luis vamos a ver si lo te amo loco rafi ese es un tremendo swing loco ese es un tremendo swing rafael de verse ahí bien eso sí es un buen swing eso sí vamos a ver si capitalizamos con eso y tratamos impulsa carrera bien ahí vámonos y vámonos ahí está otro pedazo de swing todo es capitalizamos como es venga bien o en triple good el cal raleigh o rileigh o el cal o lo que da la gana el final catcher es nasty huevón nasty marico nasty nasty verga loco primera vez que lo doy ahí zurdo zurdo adentro un triple good salió bajo lástima esa mierda huevón que ese picheo loco así de nasty el usarlo que puede alcanzar esa mierda y salir bien la vaina huevón es que no era ni recta ni sinker un cambio a lo vieja confiable ese jamás se me ocurrió yo creo jamás ok me sirve me sirve por lo menos no es favorezado bien 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 un picheo para mike trao una hora rápido también me sirve 3-2 recta pegada perfecto era muy obvio buen pitch buen buen un run era demasiado obvio en verdad hizo una aina terrible yo no sé por qué lanzó una recta pegada cuando le lancé literalmente un slide antes y el carro estaba very early se lanzó lo mismo y salíamos el inning estaba esperando eso pero es que en 3-2 creo que era demasiado obvio en un run bien lástima que no es un run como el de él pero bueno ahí tenemos nosotros también un perfecto por favor gracias gracias loco gracias hombre en primera y segunda cero agua vaya primero pedazo de turno pedazo de take bases llenas y viene sin clutch sin clutch sin clutch no loco que ay dios mío no hace ni jí literalmente sin clutch marico rafi esta sí esta sí esta sí no me tienes que estar jodiendo lo peor es que puede ser un tercero esto que asco marico man yo en la vaina de las bases pero el juego mierdísima como la de travesa no van a hacer ni jí huevón pero bolas y después le dan una mierda a early me la de churro en te trae loco literalmente early jí ley jí mírame esa porquería huevón mírame esa mierda loco la de verdad huevón por eso es que uno se arrecha viejo esa mierda loco y su mejor swing va a ser bueno me para la pared verdad este es pared obligado este es su mejor swing baseado pero no ni siquiera por eso es que uno se arrecha marica por eso es que uno se arrecha nada 4-3 pues GG se lo perdimos se lo perdimos porque es que lógicamente marica o sea cuando el juego no quiere servir no sirve por eso es que uno se arrecha o sea le vas a dar el triple good de Harper plomo yo te entiendo pero no le puedes dar un early un late y un early seguido GG papi GG bueno ganamos uno con los packs reales y vamos a perder uno con los packs reales nada que sé es que ves lo que digo o sea bien marico bien el de Harper pero ese Josherry W también y mi Joshlay anterior o mi Lay anterior eso no verdad literalmente por esa fue la razón que dejé jugar Ranked cuando lo dije solo que repito estoy fiebreo con los packs y la única manera de aprovechar esta vaina es en Ranked pero es que por eso dije que no jugamos nunca Ranked lo que es una estupidez marico cuando la vaina tiene que ser igual para los dos o nada no puede ser no no Zeniac juega mejor que tú o Zeniac se llama Zeniac y le vamos a dar las mierdas y los perfect a ti no a ti nada más te vamos a dar los perfect el resto cállate la boca y vete a llorar bien 5 a 4 5 a 4 como siempre no tenemos que hacer demasiado loco demasiado pero bueno 5 a 4 buen home run Chris Gray vámonos ok bien primer regalo que me da te lo voy a aceptar marico pica no ay dios mío goño de la madre me le he hecho loco de verdad cuando no quieres que te den ganado es tú y todo el mundo contra ti loco no va a llegar home pero es que tenemos que ir ganando como 7 a 8 a 5 ya o sea 7 a 8 a 5 ya bueno si va a llegar home bueno 5 a 5 pero si 7 a 8 a 5 debería de ser el partido para nosotros ya yo te estoy diciendo 7 a 8 a 5 debería de ser el partido para nosotros papi yo jamás en mi vida les he mentido yo solamente hablo puros factores tú me puedes llamar quejón llorón o lo que quieras pero mentiroso jamás vamos a poner manual clase es el único otro gran revista que tenemos buen perfect loco buen perfect es que a mí nunca me ha gustado manual clase en el juego 7 a 7 perfect perfect nada que hacer es que no tiene nada en mi opinión nunca ha tenido nada vieja confiable 1, 2 bien vamos a ver vamos a ver vamonos vamonos Nando GG papá ahí está Fernando ahí está Fernando 80 de los días tiene que llegar obligadísimo papá el que la salvó mira tú es Fernando walk-off este fue un duelo un duelo creo que se fue o se blagueó yo no sé qué pasó pero este fue un duelo 3 merecidas carreras y 4 regaladas nosotros de nuestro lado metimos 8 carreras y te digo nada más esta es la única regalada porque fue el único que no fue buen swing es el único que no vino un triple good o un perfect fue un Josh Early pero bueno me quieres que te diga mareco si leíste 4 tú me tienes que dar una ¿no? GG este hecho hizo reventa de cable pana espero que se han disfrutado este partido como les dije estamos haciendo esta serie con packs estos no son los packs que agarramos estos sí son los que agarramos y para que ustedes vean aquí está el hombre Bobby Gibson la mejor carta que tenemos sin ningún tipo de duda pero bueno mi gente espero que se estén disfrutando repito si quieren más de esto hagámonos en los comentarios que viejo tengo tengo más tengo más de verdad y me gustaría hacer esto porque es divertido y pruebas cartas nueve que es lo que me gusta es Ethan Simpson por eso que a mí me encanta esta vaina nos vemos mañana suéltale dale porque vienen los regalitos regalitos son regalitos porque si nuestros panas no juegan más nunca regalitos